Hola gente, pues nada, como podéis ver hay dos gallinas en el mismo sitio, la Susex y la Negra. Ya tenemos disputa porque quieren poner las dos el huevo en el mismo sitio. Yo quisiera saludar a Neide, a René, a Elías, a Arturo, a Juan, a José, Verónica, Toni y Alberto. Los tengo aquí apuntados. El tema es que la blanca cuando ve que hay una, la marrona o la negra, que está poniendo un huevo, pues a ella le entra ganas. Con lo cual hace todo lo posible para poder echar del gallinero a una de las dos para quedarse ella sola. Aquí os dejo con la disputa que va a haber ahora por poner el huevo en el mismo sitio las dos, en la misma hora. Pues venga gente, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!